Ya estamos de vuelta con tu programa Propiedad de Cristo en el segmento Predicando Hoy Y hay que predicar la palabra a tiempo y a destiempo en el nombre de Jesús Cuando nosotros recibimos el llamado de predicar la palabra de Dios Dios lo permite a través precisamente leyendo la lectura bíblica Pero también hay otras formas de predicar la palabra de Dios si es con nuestro testimonio de vida Y precisamente esta lectura de hoy, este evangelio de hoy que está bien bueno, bien fuerte Agarra tu Biblia en este momento y vamos a leer esta lectura de este evangelio de hoy Para que entre usted y yo la analicemos y veamos que nos dice el Señor a través de esta lectura Que está en Mateo 5, versículo 20 al 26 Entonces nos dice la palabra de Dios Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley Y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios Nunca entrarán en el reino de los cielos Ustedes han oído que sus antepasados se les dijo No mates, pues el que mate será condenado Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema Y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno Así que al llevar tu ofrenda al altar Si te acuerdas de tu hermano que aquel tiene algo contra ti Deja tu ofrenda allí delante del altar Y ve primero a ponerte en paz con tu hermano Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda Si alguien te lleva a juicio Ponte de acuerdo con él mientras estés a tiempo Para que no entregue al juez Porque si no, el juez te entregará a los guardias Y te meterán en la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este evangelio de hoy mis hermanos es claro Es profundo, es fuerte Porque a muchos nos cuesta perdonar A muchos nos cuesta pedir perdón Sobre todo hacerlo propiciamente Hacerlo en el momento indicado Porque muchas veces nos ha tocado elevar una oración Hacer ofrendas a Dios Pedir a Dios aquello que necesitamos Y resulta y viene al caso Que la palabra nos está diciendo Que antes de nosotros entregar a Dios Nuestra ofrenda Debemos dejarla allí Si nos acordamos que tenemos algo Contra nuestro hermano Y pasamos por el filtro del amor Pasamos por el filtro del verdadero amor Si somos capaces de amar verdaderamente Entonces si vamos a poder perdonar Muchas veces Entonces en el resultar que sea tan difícil Perdonar a nuestro hermano Dios nos ofrece soluciones Jesús a través de su palabra Nos ofrece soluciones Precisamente no lo harás con tus fuerzas Lo harás con la fuerza que viene de lo alto Cuando nos faltan las fuerzas hermano mío Para nosotros pedir perdón Para dejar nuestra ofrenda Y reconciliarnos con aquel a que hemos ofendido Inclusive aquellos que nos han ofendido a nosotros También estamos llamados a pedir perdón A humillarnos Porque cuando tenemos la capacidad De humillarnos Y de pedir perdón a aquellos que nos han ofendido Resulta y viene al caso Que al final nosotros somos los beneficiados Porque Dios obra en nuestro corazón Dios obra cada día en nosotros Y nos da una capacidad mayor De amar Una capacidad mayor De perdonar Y es difícil Es difícil Yo lo reconozco Es difícil A mucha gente le resulta Aún peor todavía Se encuentran en situaciones Mi hermano No sé si tú eres uno de estos Que te están identificando en este momento Donde simplemente no puedes ver a esa persona Donde te causa repudio Náusea Simplemente no puedes ver a esa persona No puedes toparte con esa persona Pero aún así sigues yendo a la iglesia Y es una batalla Y no por eso hay que dejar de ir a los pies del Señor Pero La palabra dice bien claro Que debemos dejar nuestra ofrenda Debemos dejar Aquello que creemos que va a agradar a Dios Y dar la mejor ofrenda Que es Pedir perdón No es fácil Pero con las fuerzas del Señor Se puede Con la fuerza de lo alto Se puede Y vamos a ver Que nos dice la palabra de Dios En el mismo evangelio de San Mateo Capítulo 18 Del 15 al 22 Nos dice la palabra de Dios Si tu hermano te hace algo malo Habla con él a solas Y hazle reconocer su falta Si te hace caso Ya has ganado a tu hermano Si no te hace caso Llama a una o dos personas más Para que toda la acusación Se base en el testimonio De dos o tres testigos Si tampoco les haces caso a ellos Díselo a la comunidad Y si tampoco hace caso a la comunidad Entonces habrás de considerarlo Como un pagano O como uno de estos Que cobran impuestos para Roma Bien claro La palabra de Dios Nos dice aquí En este Capítulo 18 Del 15 al 22 La forma de nosotros Midiar Para Entablar con el hermano La situación No es que Si estás en la situación De pedir perdón Lo hagas en público Primeramente O De Alar a esa persona Y tratar de llegar A un común acuerdo Pero si la palabra de Dios Te dice Que al hacerlo Lo hagas A solas Y que lo hagas Reconocer Su falta Pero eso solamente Se logra Con amor Eso solamente Se hace Cuando dejamos Que nuestro corazón Se llene del amor De Dios Porque el sentarnos A conversar Con otros Para hablar De una situación X Que resulte Difícil Es incómodo Pero la fuerza Del Señor Nos sostiene La fuerza Del Señor Nos ayuda El amor De Dios Nos ayuda A perdonar Y mira El proceso Es bastante Claro Lo dice La palabra De Dios De Dios Hazlo Reconocer De Jesús Cuando termina De Jesús Cuando termine esta prédica Pídele al Señor La fuerza Porque con Él Todo lo podemos Que el Señor Te bendiga Que el Señor Te guarde Que el Señor Te dé las fuerzas Que tú necesitas Para perdonar En el nombre de Jesús Perdona Y serás libre Como yo también Perdoné algún día Que Dios te bendiga Seguimos con más De Propiedad De Cristo TV No te muevas Que en breve Volvemos Con una sorpresota Dios te bendiga No te muevas Porque al regreso Tendremos A la escritora Y conferencista Selene Mota